De la noche a la mañana estoy solo y sin tu amor Me ha quedado la tristeza que tu ausencia me dejó Y aunque puedo recordarte tan hermosa como un sol Y aunque puedo recordarte tan hermosa como un sol No sabes lo que daría por hacerte el amor una vez más nena No, no, no encuentro la razón En tan solo un instante he perdido tu amor Me dijiste esta mañana y nos fuimos a dormir Me dijiste esta mañana y nos fuimos a dormir ¿Cómo iba yo a saber que ya pensabas en partir? Dejaré la puerta abierta, las dos hojas de par en par Dejaré la puerta abierta, las dos hojas de par en par Y así voy a mantenerlas por si quieres regresar No, no, no encuentro la razón En tan solo un instante he perdido tu amor Arrere de la puerta abierta, las dos hojas de par en par Gracias por ver el video No, no, no encuentro la razón No, no, en tan solo un instante he perdido tu amor No, no, no encuentro la razón En tan solo un instante he perdido tu amor He perdido tu amor Yeah Hoy paso a buscarte por el mismo lugar A las dos en punto de la catedral Ya va una semana que no te puedo ver Necesito amarte, nena Ya no aguanto más Quiero que me esperes en el mismo lugar A las dos en punto de la catedral Apresurado estoy Quiero salir Ya nada me detiene Quiero toda la pista para mí Ruben seis cilindros Dueran sin cesar Voy a besar tus labios, nena A toda velocidad Quiero que me esperes en el mismo lugar A las dos en punto de la cadera A las dos en punto Pocas cuadras quedan para volverte a ver Y el amor inminente Enciende poco a poco mi piel Por fin la última esquina Comienzo a doblar Escucho al mismo tiempo Las campanadas de la cadera Quiero que me esperes En el mismo lugar A las dos en punto de la cadera 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 Ni el sentimiento De tanta soledad No es el recuerdo De tu mirada Lo que me oprime el alba Hoy Me basta ver los hechos del pasado Para notar la fuente del pesar Y es que el destino no ha permitido Darnos otra oportunidad Nunca sabremos si en realidad La pasión de ayer Y aquel amor, aquel viejo amor Vivirían hoy En el momento de la separación Un torpe orgullo de pronto apareció Y echó por tierra tanta esperanza Tanta ilusión De amor Hoy han pasado Los días y los años Y el tiempo oculta Las garras del dolor Pero tus ojos Y me miran Desde nuestro adiós Nunca sabremos Si en realidad Si en realidad La pasión de ayer Y aquel amor, aquel viejo amor Vivirían hoy No es la distancia Lo que causa el dolor Ni el sentimiento De tanta soledad Soledad No es la distancia No es la distancia No es la distancia No es la distancia De tanta soledad No es la distancia Ayer los he escuchado Por primera vez Y tanto me han gustado Y tanto me han gustado Que no lo puedo creer Aquel viejo cuarteto Que toca Rhythm and Blues Me rompe la cabeza No me deja ni estudiar Ni comer Y desde ahora Solo pienso en tocar Con mi banda de blues Y sueño que deslumbro a todos Tocando con mi banda de blues El líder de la banda Diré que sin dudar Compone las canciones Que todo el mundo va a cantar La Gibson en el Twin Combinación magistral La voz desgarradora Ya quisiera yo así sonar Y desde ahora Solo pienso en tocar Con mi banda de blues Y sueño que deslumbro a todos Tocando con mi banda de blues Dijo que de velvet Cuo menos la vez Y salesa Y hasta luego ¡Ay, lluvies! Y sum Spider! ¡Hasta mero! ¡Ay, lluvies! Yande, lluvies! ¿Appと思います! Hoy salió un disco nuevo, Bio Country o algo así Junto todas las monedas, pues lo quiero para mí Y con mis amigos vamos a escuchar al cuarteto de maestros que en el winco va a sonar Y desde ahora solo pienso en tocar con mi banda de blues Y sueño que deslumbro a todos tocando con mi banda de blues ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 No sé si he visto alguna vez el paso de una estrella Tal vez me haya entibiado el calor del sol Absurdos paliativos Porque mi real dolor Es el perdido amor Música Caen lentamente gotas de cristal Música Música Y aunque el tiempo pase Y marque tu reloj Música Música Sabe más amargo café Música Música El perdido amor Música 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 El tiempo cura heridas Música 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 Pero hoy sé que es una mentira Pues sangra aún mi corazón Mi sangre y todo el resto de mi ser Por mi perdido amor He trabajado duro Por mi tierra y por mí He respetado todo Lo que me han pedido, sí Pero parece muy poco Es el valor que le dan aquí A quien solo es un hombre de blues Solidario a la rutina Viene prendido el dolor Y es que no tiene otra cosa Quien trabaja de sol a sol No me parece mal caso Cargar tan pesada cruz Si al fin Puedo cantarles mi blues Nadie me conoce Soy solo un esclavo más Nadie ha escuchado mi voz Pero aunque un día me falla Algún otro cantará mi blues No me parece mal No, 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 no Nadie ha escuchado mi voz Pero aunque un día me vaya Algún otro cantará mi blues No, 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 no Nuestra historia de verano terminó Y mi mundo de ilusión halló su fin El hastío del otoño se presenta hoy Y descubre el ocre de mi gran dolor Sueño y tus ojos me miran sin cesar Tus manos tibias resbalan sobre mi piel Y maldigo al despertar la realidad Pues será un día más de inmensa soledad Me resisto a resignar a la distancia El amor que siente hoy mi corazón Quiero transformar el viento en portavoz de mi sentir Y que llegue a tus oídos mi canción Y que llegue a tus oídos mi canción El viejo camino del bosque capturó Aquel momento desgarrante de pasión Y que llegue a tus oídos mi corazón Solo unas ramas muertas Solo unas ramas muertas cantan el pesar De la ausencia de tu cuerpo y de tu voz Y que llegue a tus oídos mi canción Me resisto a resignar a la distancia El amor que siente hoy mi corazón Quiero transformar al viento en portavoz de mi sentir Y que llegue a tus oídos mi canción Dame una ilusión Dame una ilusión Que me auxilie en mi dolor Acércate a mí Yo te esperaré hasta el fin Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amén 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 Nena voy a amarte hasta el final Hasta el final Tal y como veo, nena, la cosa Debes cortar con la inseguridad Y la convicción que estás necesitando Solo dentro tuyo la encontrarás ¡Wow! Ya mismo ven aquí Y no lo dudes más Al lado mío tienes tu lugar Quiero ver brillar Tus ojos son pobres Nena voy a amarte hasta el final Nena voy a amarte hasta el final Nena voy a amarte hasta el final Dime más Dime más Quiero más Dime más Dime más De todo lo que puedas darme Dime más Dime más Dime más De todo lo que puedas darme Dime más Quiero más Dime más Dime más Dime más Dime más Quiero más Dime más Dime más Me has vendido tu cuerpo Por un poco de amor Encendiste el deseo y ahora ardo de pasión Ya no puedo esperar un tiempo más Necesito llegar a tenerte otra vez, nena Te has perdido en el tiempo o no sé en qué otro lugar Pues he salido a buscarte y aún no te puedo encontrar Y hoy no sé si la verdad es irreal Pues no me ha quedado nada de ti, nena En la calle nadie me responde si te han visto alguna vez Y cómo sigue este camino, pronto voy a enloquecer Ya no puedo esperar un tiempo más Necesito llegar a tenerte otra vez, nena Toda para mí Oh no, no Dame más, quiero más Dame más De todo lo que puedas darme Dame más Quiero más Dame más De todo lo que puedas darme Dame más Quiero más Dame más Dame más, quiero más, dame más